Música 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 Oye primo una cosa yo quería hablar contigo ¿Qué problema tienes? Oye es un poco denso Es que te ha dado un reaccionar ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame que quería hablar contigo sobre El bebé ¿De qué bebé? Si te pasas un poco ¿Qué estás haciendo? Entonces de quién es Escúchame el reto de likes El reto de likes Va a ser de 3.000 ¿De 3.000 likes? Espera espera no 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 De 2.000 ¿De 2.000 likes? No 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 de 4.000 No es que lo dado es algo importante realmente Ah si algo importante verás La hostia que realmente que sí que va a ser importante Que era importante en serio gilipollas Misco Y hasta no notas nada dado En fin sin comentarios A la próxima no hay que tener un por culo Que ya no sé por qué un nombre misterioso encima de este coso Ah pues yo no he visto nada Vaya pues de nada Este es tonto ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa niño? Mi hermano Darwin me quiere mataaaaaar Jejeje Oye que su hermano Darwin me quiere matar Porque hoy me quiere matar un mono Si se ha vuelto loco Que va a venir un apocalipsis de Darwin Por favor salvadme jejeje ¿Por qué ha sacado eso de ahí? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Oh 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 Oye por favor primo te puedes comportar por favor primo Primo, escúchame Para, por favor, que tenemos que ayudarle Tenemos que ayudarle, que están problemas Pero primo, ¿por qué es tan poco empático muchas veces? Pero, ¿qué pasa? Pero es que no me digo de él Es que claro que no te ibas Que su hermano le quiere matar, escúchame Que yo te he visto Yo te he visto en algún sitio Tú eres, tú eres Doraemon Ojalá mis sueños ¿Dónde está Novita? ¿Dónde está Novita? ¿Está aquí en el cofre? No, mi ama Darwin es un pescado y viene aquí Tenemos que hacer una base, chicos Vale, vale, yo quiero hacer una base Toma, construye, construye, Goomba Te vamos a proteger, confía en nosotros Pero... ¿Y ese de ahí no construye? Es que yo hago experimentos Es que, escúchame, es mi primo inútil, ¿vale? Tiene uno de ese y Ni siquiera sabemos cómo despida Coge todos los muebles, coge todos los muebles, venga Sí, voy Oye, por favor, pues déjame hacer el ruido Primo, primo, de verdad Oye, escúchame, Goomba, tu hermano es igual de tonto que mi primo Mira, mira, mira ¿Qué vas a hacerle? Pero... Pero... Por favor, por favor, por favor, se llenar Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no te puedo dar? Porque soy inmortal, estoy bendecido Mira Ya se ha tomado algo, Dado Oye, pero ¿qué haces? Vamos a construir, chicos, rápido Hombre, yo creo que va haciendo hora Que va a venir su hermano a matarle Su tsunami Pobrecito, es que, pobrecito Y te diés de él Es que no tienes corazón ¿Por qué respiras? Porque es un noob de caca Es un noob de caca, primo Ah, ya está, la casa hecha ¿Es suficientemente grande? No, hay que hacer piso arriba Es la descendencia de todo Te dice de son las gilipollas Eso, tonto Es que, de verdad, no sabes ni hablar, imbécil No me insultes ¿Por qué no te puedo insultar? Oye, que acaba de pasar ¿Qué? ¿Has puesto algo? No, Paul No sé, porque parece ser que es ¡Tonto! Solo eso ¿Sabes, primo? ¿O no sabes lo que te digo? Mira, por aquí Oye, una cosa, Doraemon Pero, ¿por qué tu hermano Eh... Yo no soy Doraemon ¿Sabes? Que acaba de pasar Ojalá mis sueños se hicieran De chicas que acude Eh, no sé Que acaba de pasar a un lado No sabía que voy a estudiar tan rápido No soy Doraemon Soy Goomba A ver eso, Doraemon De pacotilla Escúchame Soy Goomba Saca la puerta mágica Vale, Goomba ¿Qué haces? Oye, pero... Me cago Como que... Es que yo... Yo hay veces que no te entiendo Vale, entonces Me voy a dedicar A... A decorar Goomba Toma, toma, mira Ahí está Uy, gracias Uy, de verdad Es... Haz un hueco para la puerta Anda, crack Pero mira, lo voy a hacer por aquí Aquí está No tengo puertas Eh, como que no Si, ¿habían puertas en el cofre? Ya, pero... ¡Primo! Yo sí tengo Yo sí tengo Pues pon la puerta, porfa Ay, mira, muchas gracias A ver, esto aquí Y esto aquí A ver, ya está ¿Has visto? Tenemos un salón a doble altura Bueno Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Algún martes algún problema, Doraemon? ¿Por qué no queréis ayudarme, por lo que parece? Pero si yo te estoy ayudando, mira ¿Pero por qué estás diciendo eso? Sois un poco inútiles los dos ¿Pero qué coño? Sobre todo tú Ostras, lo que te ha dicho Primo Yo soy inútil La verdad es que... No sabemos cómo despidas, primo No sé si te hemos dicho Hay un misterio en la familia Es más Hemos hecho una apuesta ¿Sabes cuál es la apuesta que gana? Hemos dicho que es por el rol Oye Que hay un helicóptero ¿Cómo que hay un helicóptero? Yo no sé Yo... Oye, primo ¿Por qué no me das las cosas para decorar? Si no vas a hacer nada Es lo que sí que estoy haciendo Primo ¿Puedes venir a hacer algo útil? ¡Ay! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Este es todo ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Mi casa! Pero escúchame, escúchame Luego hay que arreglar eso A ver, toma, ven Escucha, toma Te lo doy ¿Dónde estás? En el helicóptero ¿Qué? Estoy aquí Vente ¿Dónde estoy dentro, primo? ¿Qué? ¿Qué haces? Toma, aquí tienes las cosas Para que recordes Oye, pero ¿y tú piensas hacer algo? En plan, en la vida O algo así Mira, mira, mira Mira, mira Ostras No te estabas pasando tú, ¿eh? No te estabas pasando tú, ¿eh? No, me parece perfecto ¿Por qué no pones ahí? Está la iluminación Perfecto Primo Que haces algo útil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones? Vaya asfalto acabas de pegar, ¿no? No, primo Hay cosas Maravillosas ¿Lo has visto, Doraemon? Doraemon, ¿tú has dado algo de coptero, verdad? Estoy aquí arriba Doraemon, ¿tú has dado algo de coptero para que salte así? Sí, mira, 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 mira Venga, vuela A ver ¡Godocóptero! 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 ¡Mira el godocóptero! ¡Madre mía el godocóptero! ¿Cómo está, eh? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo está? De verdad que es fuerte Mira, te voy a poner por aquí unas escaleras Mira Mira, voy a hacer esto por aquí Oye, una cosa Que la cama está mal ¿Cómo que? ¿Cómo que está mal? Es que mira la cama Pero, ¿por qué se está riendo este hombre? No, no entiendo Mira Oye, tú, tonto ¿Quieres dejar de reírte y tomar de las cosas en serio? Que va a venir mi madre y me va a querer matar Que me va a querer matar Que eso es malo A ver Oye, que Oye, no sé qué está haciendo ¿Por qué esto no se quita? ¿Por qué no se quita? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¿Por qué hace más plantas? Pero que estoy haciendo más plantas para que haya más espacio ¿Pero qué más espacio? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene malo? Es que yo no entiendo, tío ¿Pero qué haces? Párate Que tiene que ver Que no entra todo en eso ¿Qué no? ¿Pero? Eso dijo ella ¿Pero qué entra es tu retraso? ¿Pero qué no entra en serio? ¿En cojones? Es que de verdad, tío Te daba así con la mano abierta, primo Que te dejaba sin neuronas Ah, no Pero si no tienes Ojo 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 Espérate Ayuda, aquí te hago, Raimon ¿Por qué? ¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando eso? ¿Qué es eso, primo? Estoy quitando lo que sobra Primo, vamos a ver Me quieren dar las cosas Que no me han dado todo Espérate, espérate Que hay un tonto del pito Y a mí como si no como No sé cómo se llama este niño Pero me está tirando Se llama Raimon, cojones Que te calles, tumba Mira, pues Vale, pongo aquí esto Pongo el bate ¡Ostras! Pero ¿Por qué os disparáis? ¡Cuidado, es un bombardeo! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué estáis liando? ¿Qué ha pasado? ¡Cuidado, pasad a la metalla! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está Darwin! ¡Que está en el hermano este! ¡Escúchame, primo! ¡Quieres venir a casa! ¡Primo, que vengas a casa! ¡Iutil! ¡Que se me estrella! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Entra en casa! ¡Entra! 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 ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una masacre! ¡Yo voy a terminar de hacer las cosas! ¡Hola! ¡Hola, primo! ¿Por qué es que yo has tirado tú ahora? ¡Es que hay un pequeño problema, ¿no? ¡Ostras! ¡Me cago el culo! ¡No merece, cabrones! Oye, ¿tú tienes una espada o algo? ¡No, espérate! ¡Tengo algo mejor! ¡Toma eso! ¡Agarra eso! Pero vamos a ver, ¿pero está cargada? ¿No está cargada, imbécil? ¡Recárgalo, gilipollas! ¡No tengo el alma! ¡Me cago el lecho! ¡Espérate! ¡Lo cargo yo! ¡Me cago la madre! ¡Recárga tú y dámelo! ¡Ostras! ¡Que envío aquí! ¡Puff! He acabado con él. Oye, que está ahí. ¡Espérate que soy gilipollas! ¡Es que no soy cargador! ¡Me puedes dar ya el alma! ¡Me cago en todo! ¡Maldita sea! ¡Ostras! ¡Hasta haciendo lo malo a mí lo que puedo! ¡Lezbra! ¡Es que por qué tienes un OSI, primo! ¡Albate, por favor! ¡Boomba, ¿dónde estás? ¡El Doraemon! ¡Aquí! ¡Aquí al lado tuyo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, ostras! ¡Cuándo has venido! ¡Joder, que no le cago a esta basura! ¡Esperate, que me cago en él! ¡Esperate! ¿Cuándo has venido? ¡Pasa el cargador, imbécil! ¡Que voy, coño! ¡Está de cargando! ¡Tarda mucho! ¡Espera! ¡No sigue de cargando! ¡Es que tarda un poco! ¡Ya tienes más de trazo que tú! ¡Espera! ¡Sigue cargando! ¡No sigue cargando! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Darwin! ¡Hola, Darwin! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero me puedes dar ya, por favor! ¡Que lo va a coger este! ¿Me lo has dado cargado? ¡Toma! ¡No! ¡Tienes cargado tú! ¿Me estás? ¡Vamos, chicos! ¡Orro! ¡Que tienes silenciador! ¡Ostras! ¡Vamos rápido! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡No te jodéis! Ya está... ¿Ya ha acabado con todos? ¿Qué haces? ¿No hay más? ¡No, que sí hay más! ¡Mira, mira! ¡Mira como a punto! ¡Mira! ¡GAGOS heGO! ¡H unutricut! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no! ¡Pero a mí no me dispare! ¡Es que yo soy Goombar! ¡Primos! ¡Que hay que protegerlo! Espera, espera, yo me protejo No, no, ay Primo, primo, protegele, primo Pero, ¿qué haces? ¡Quieto! ¡No, lo he matado sin querer! ¡Nooo! ¡Habéis matado a algún mal culero! ¡No podía ser! ¡Doraemon! Y ahora queda la novita, primo Espera, 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 tengo una idea ¿Qué idea? Quédate quieto ¿Qué haces, primo? Nada, tú espera, no, yo no tengo que hacer nada, yo ahora me voy ¡Primo! Pero, ¿y ese avión? Primo, que sepas Que fuiste un hedote ¡Aaah! ¡Un hedote! ¡No!